Sí se puede. Es la enseñanza fundamental que nos traen estas tres personas en el día de hoy. ¿Cuántas personas lloramos de emoción al ver la reacción de Paloma Bonilla? Cuando su pareja, Jochi Guzmán, le entrega una sentencia de un caso, una demanda médica por negligencia y ella en esta instancia la ganó. Ella no lo podía creer luego de casi tres años y ella lloraba y lloraba y uno mirando esto en las redes lloraba también de emoción. Hoy está aquí con nosotros Paloma Bonilla, hoy usuaria de Silla de Ruedas por esa situación. Está con nosotros también el licenciado Gilberto Pío, abogado, que ha tenido a su cargo todo este proceso que aún no ha concluido. Y su pareja que luego de esta situación, tengo entendido, que se casaron. O sea que ya hay que hablar de su esposo, Jochi Guzmán. Gracias por estar acá. Buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación, Paloma. Gracias a ti por invitarnos. ¿Qué te parece si con esa capacidad de resumir que tú tienes y que lo demuestras en tu blog, en Instagram, en las redes, nos haces un resumen de quién era Paloma antes de tener que utilizar la silla de ruedas y por qué llega a una operación? Bueno, una madre. Está muy linda. Ay, gracias. Madre, bueno, esposa no con papeles, pero ya unión libre. Trabajadora, estudiante de universidad. Y joseadora, me la buscaba. Como sea, aparte de mi trabajo, siempre vendiendo cosas. Bailadora, hasta la tambora. Principalmente salsa, la salsa yo, yo digo que nací bailando. Y luego como a los 23 años, me empezó un dolor de 22, no recuerdo bien. Me empezó un dolor de espalda. Como típica dominicana, me tomaba un analgésico. Ay, ya se me quitó. No voy al médico, hay cosas más importantes. Cuando ya decido ir al médico, es porque el dolor está muy fuerte. Y me descubren que tengo un tumor en la columna. Me operan de emergencia, pero gracias a Dios fue un tumor benigno. Luego terapias, porque sea como sea la columna. Y volví a hacer mi vida normal de nuevo. Lo mío era poder bailar salsa y poderme poner tacones. Y desde que yo pude al año ya, yo dije, bueno, que yo me subí a unos tacones, que doy una vuelta y dije, ya, estamos bien. Y luego a los dos años, el doctor me dice, mira, yo te recomiendo que para darle fortalecimiento a la columna, tú te pongas varilla y tornillo. Me recomienda este doctor que dentro de mis posibilidades. Perdón, entonces tú estabas bien. Sí, sí, sí. Y no tenías dolor. Era para fortalecer la columna. Yo cuando fui a su consultorio, lo primero que le pregunto a él es, mira, yo nada más tengo dos preguntas. Después que me ponga la varilla y los tornillos, yo voy a poder subirme mis tacones y bailar salsa. Y él me dijo, yo nada más te voy a prohibir dos cosas. Montarte motores por un tema de seguridad y montar caballo, porque quizá el salto te va a doler. Esa pregunta se la hice yo dos veces. Luego se la hice a mi esposo en consulta. Le digo, doctor, hay riesgos de que ella quede en silla de rueda. ¿Por qué la columna? O sea, como cuando usted vaya a operar los ojos, tú preguntas, porque es algo delicado. Y el que no, pero que ustedes no entienden, que no. Y nada, empiezo el proceso, me tienen que ingresar, porque entonces el tumor vuelve a salir. Pero seguimos con lo mismo de que benigno, porque se me hace mi estudio, se hace todo. Incluso primero me pusieron la varilla y los tornillos. No sacaron el tumor primero porque no le afectaba en nada. Así mismo lo dijo el doctor. Y la noche anterior me paran, me ponen a caminar para hacerme la evaluación. Como me dolió un poco la espalda, estaba un poco cansado, pero yo caminaba. Y me da mi evaluación 4 sobre 5, que eso es el término que se hace de movilidad y fuerza. El 5 es el mayor. ¿Insistes en eso para que quede constancia de que caminaba antes de entrar a la cirugía? Estaba en 4 por el tema de que me dolió un poco, estaba cansada. Me acuesto al otro día, me llevan al quirófano, me duermen. A las 6, 7 horas abro los ojos en el pasillo del hospital, con muchísima gente al lado. Y desde que yo abro los ojos, lo primero que yo hago es tocarme. Me empiezo a tocar. Cuando miro, veo a mi prima Rocío, que ha sido mi hermana. Y yo la miré y yo le dije, yo no voy a volver a caminar. ¿Tú lo dijiste? Sí, se lo dije. ¿Por qué era que no sentía? Yo le dije, ella me dice, no, ¿por qué tú dices eso? Yo le dije, la sensación que yo siento es extraña. Esto no es normal. No, 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 vamos a esperar a ver lo que dice el doctor. Llegan los doctores y ella le dice, doctor, mira, ella no siente nada. No, eso es la anestesia. Pero como yo soy madre, yo tuve una cesárea, yo sé la sensación de una anestesia. Yo es que esto es una sensación extraña. Pero me mantengo tranquila porque no quiero que digan que yo soy negativa. Y esas 24 horas pasaron que cada dos horas entraban a tocarme los pies. ¿A lo más tú sientes? No sentías nada. Cuando pasan las 24 horas me vuelven a meter al quirófano, sin decir nada. Una cirugía que nunca había al doctor, fue una locura total. A mí me dicen una cosa y a mi prima le dijeron otra. ¿Y cuál fue el daño provocado en esa operación? Por lo cual tienes que utilizarse. Que lo descubrimos un año después. ¿Cuál fue el daño? Fueron muchos. El principal, un tornillo perforando la médula, que por eso fue que automáticamente perdí. Que cuando me entraron a cirugía, la segunda vez, no sabemos qué fue lo que hicieron o para qué, porque no lo sacaron. O sea, ellos no se dieron cuenta que había un tornillo perforando. Pasando a la parte legal, cuando tú piensas en demandar, ¿qué te decían los amigos, familiares, la gente a tu alrededor? La típica frase de que en este país eso no funciona, tú lo que vas a perder es tu dinero, aquí no se le ganan a los médicos. Y yo tenía como esa sensación de que lo dejo así o lo hago. Entonces mi tía Blasina, que ha sido como mi mamá, me dijo, olvídate de lo que diga la gente. Si tú vas a demandar o no, que sea una decisión tuya. Porque yo no quiero que pasen los años y tú un día digas, ¿y si yo lo hubiera hecho? O sea, si tú vas a poder vivir con eso, no lo hagas, pero si eso te va a quitar tu paz. Entonces Gilberto me cayó como caído del cielo, sinceramente. Una oficina legal especializada en demandas. Que no ni siquiera fue a mí, fue a mi comadre que le salió de repente. Y me llamó, mira, me salió esto así. Porque dos abogados, yo le presenté el caso y no quisieron cogerlo. Y ahora pasamos con el licenciado Gilberto Pío. ¿Nos puede explicar este caso? ¿Era complejo? ¿Por qué lo acepta? ¿Pensaba que realmente se podía ganar? El caso de Paloma es un caso excepcionalmente complejo. Porque suma variables muy desafortunadas. Quien le causó el daño es una institución pública. Es un hospital del sector público. El Gautier. El Gautier. El médico que le hace la operación es un médico que tiene influencia dentro del hospital. Porque era el encargado del departamento de cirugía de columna. Y luego fue el director del hospital. La paciente venía con una comorbolidad. Ella tenía un tumor benigno que realmente podía provocar confusión en el juez. Y de hecho, en la primera sentencia, rechazan la demanda. Porque el juez acoge la teoría de que la razón por la que ella está en silla rueda tiene que ver con el tumor que estaba creciendo, presionando la médula, y no con los daños provocados por la cirugía. Es en la corte de apelación, donde desmontamos los peritajes que se hicieron en primera instancia, demostramos que son falsos, aportamos nuevas evidencias y nuevos peritajes, y le demostramos al tribunal que había alojado en el canal medular de la paciente un tornillo hasta que fue retirado en el homos. Además de una deficiente instalación del material de osteosíntesis, que son las barras y los tornillos. Y durante la instrucción del proceso, admitieron los médicos que operaron a Paloma que la segunda operación fue con el propósito de corregir una desviación, que es una negligencia, en la orientación de las barras. Que pusieron mal la barra el primer día y tuvieron que al segundo día operarla para quitar las barras, doblarlas en una mejor posición, más conforme al cuerpo humano y reinstalarlas. Pero ya el daño estaba hecho. Ahora, al momento de ocurrir esto, tú estabas separada de tu pareja, que como tú decías, estaban en unión libre. ¿Cómo Hochi vuelve? Y no solamente vuelve, sino que en sus palabras, se convierte en su esposo, porque se casan con traje y todo, y en su enfermero. ¿Cuándo regreses? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!